Bueno, y como les contábamos en la introducción, vamos a meternos en la primera entrevista de esta tarde y nos vamos a meter en la vida, en la presentación casi de una institución poco conocida en la zona pero que, me arriesgo a decir, va a ganar cada vez más relevancia, que es la Universidad Scalabrini-Ortiz la universidad pública que tiene San Isidro y que, les contábamos hace unas semanas está proyectando su sede en la vieja estación del tren de la costa de San Isidro ahí junto a la plaza, cerquita de la catedral para charlar un poco de esta universidad, de la propuesta académica y de la idea que tienen como institución tenemos el placer de estar en contacto con Adriana López, que es la rectora de la Universidad Scalabrini-Ortiz Adriana, ¿cómo estás? Acá Ariel Gómez y Mariano Fernández de Qué Pasa Web ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer saludarlos a ustedes y a todos sus oyentes Adriana, contanos un poco de la universidad para el que no conozca, nos encontramos cuando contábamos nosotros somos periodistas locales, sabemos desde su surgimiento allá a finales de 2015 con la votación en la Cámara de Diputados, venimos siguiendo un poco pero nos encontramos que mucha gente no conocía que había una universidad pública en San Isidro la Universidad Scalabrini-Ortiz ¿Qué le contarías, cómo le presentarías a ese vecino de San Isidro y de la región la institución que te toca dirigir? Sí, Ariel, como bien comentaste vos la Universidad Nacional Raúl Scalabrini-Ortiz con sede en San Isidro y con zona de influencia en todo lo que es el conurbano norte que es Vicente López, San Isidro, San Fernando y Tigre se crea por una ley nacional en diciembre del 2015 en realidad en noviembre, últimos días de noviembre nosotros normalizamos la universidad, o sea, se lleva todo un proceso adelante hasta que se realiza la primera asamblea universitaria en septiembre de 2019 en ese mismo año comenzamos a dar carreras como no teníamos sede, las carreras de salud en la actualidad se dan y se daban en el Hospital Central de San Isidro, en el sector de las aulas y el resto de las carreras se dictaban en colegios públicos y privados con los cuales tenemos convenio te estoy hablando del año 2019 2020 pandemia las aulas físicas se transformaron en aulas virtuales tuvimos que, bueno, teníamos el campus ya preparado pero bueno, hubo que ampliar, hubo que ampliar los servidores porque precisamente los estudiantes que teníamos en ese momento no podían quedar sin clases y no podían quedar con su carrera trunca entonces 2020 y 2021 las aulas se transformaron en aulas virtuales como bueno, hicimos todas las universidades nacionales ninguna universidad nacional dejó de dar clases todas mutamos a ser virtuales este año por suerte pudimos retomar la presencialidad y como te decía, las carreras de salud se dictan en el Hospital Central de San Isidro y las demás de los otros departamentos que tenemos se dictan en colegios públicos y privados con los cuales tenemos convenio obviamente, al ser una universidad nueva y al haber tocado dos años de pandemia la gente, el vecino común muchas veces no sabe que existe la universidad cuando se empezó a circular la noticia de que nos iban a otorgar el AVE a quien agradezco especialmente al director del AVE a Martín Cosentino y a las gestiones que realizó el intendente Gustavo Pose nos entregan ese predio para la construcción de la universidad ahí es como que explotó las noticias y bueno, todos los vecinos empezaron a enterar que ahí iba a funcionar una universidad nacional pública gratuita similar a las que funcionan en el resto del conurbano y en Capital Federal y en el resto del país clarísimo y fue una noticia, por lo menos en nuestro portal muy leída, muy bienvenida no solo por la recuperación de un espacio muy lindo, muy caro para el vecino de la zona en cuanto al afecto, al recuerdo sino que además tenga un destino tan valioso como destinado a la educación y a una institución pública contanos Adriana surge por ley esto y les toca darle forma pensar un proyecto institucional un proyecto educativo una oferta para la región en San Isidro que es un lugar que tiene mucha oferta educativa de distintas privadas, públicas ¿cómo pensaron esta institución? ¿a qué necesidades educativas piensan responder? contame un poco eso después me vas a contar puntualmente cuál es la oferta académica pero más general más de concepto Sí, cuando uno planifica las carreras que se van a dictar en una universidad uno siempre planifica teniendo en cuenta obviamente el territorio las necesidades y las áreas de vacancia y sobre todo las áreas donde se están reclamando profesionales que no están formados entonces siempre la oferta académica se pensó en función de eso y se pensó en función de San Isidro obviamente una universidad nacional y pública no tiene la misma lógica de funcionamiento de una universidad privada una universidad pública cumple también otra función una función social nosotros durante la pandemia instalamos el voluntariado gran parte de nuestros estudiantes se instalaron en el hospital central en el call center para hacer todo el seguimiento de los pacientes de COVID o sea que evidentemente la respuesta de la comunidad de la universidad fue inmediata a cubrir estas cuestiones que bueno que obviamente demandaban no solo del apoyo sino también de la solidaridad porque un voluntariado es absolutamente gratuito y desinteresado lo único que mueve eso es el interés en ayudar en ayudar al prójimo y las carreras se pensaron precisamente teniendo en cuenta el importante polo de salud que tiene San Isidro y el importante polo judicial que representa San Isidro con todos los municipios que integran digamos lo que es el departamento judicial de San Isidro ahí surgieron carreras te comento una por ejemplo tenemos una tecnicatura en criminalística que culmina con una licenciatura quien lo quiera hacer en ciencias forenses y criminología con lo cual quien se reciba va a poder ser perito y actuar en la justicia en la provincia de Buenos Aires esa carrera no se da en ninguna universidad pública gratuita quien la quiere estudiar tiene que pagar una cuota entonces bueno ese es un poco el criterio que se tiene en cuenta no solo para planificar esa carrera sino para planificar las demás que tienen que ver un poco también con la necesidad de dar respuestas de una universidad pública a que la gente obviamente no puede pagar una cuota de una universidad privada por eso se ofrecen carreras que no existen en el sistema público otra es la tecnicatura universitaria en ciberseguridad esa no existe en ningún lugar del país no la dicta ninguna universidad para que te des un ejemplo y es un área de vacancia enorme porque se necesitan técnicos formados en ciberseguridad y esto quedó demostrado luego de la pandemia la gran cantidad de estafas virtuales y delitos que se cometían a través de lo que es internet entonces uno siempre apuesta estas son carreras que nosotros aprobamos en el año 2019 estas últimas sin saber que iba a venir una pandemia y que iba a estallar la demanda de profesionales en esta área para darte un ejemplo Adriana me nombraste dos ¿qué otros puntos seguramente en la nota nosotros que levantaremos contaremos más ampliamente la oferta académica pero ¿qué destacarías además de estas dos que tuviste un criterio más que interesante decir bueno esto no existe o en la Argentina o en toda la provincia de Nuevos Aires no hay una oferta pública de esto ¿qué otras cosas destacarías de la oferta académica? nosotros la universidad funciona a través de cinco departamentos nosotros no tenemos facultades sino se organizó el proyecto institucional en función de departamentos el departamento de ciencias de la salud el de ciencias económicas jurídicas y la producción el departamento de diseño el departamento de ambientes y ciencias aplicadas y el departamento de humanidades eso se puede ver en la web yo invito a todos los oyentes a recorrer la web voy a pasar el aviso www.unso que sería universidadnacionalescalabriniortiz.edu.ar ahí está toda la oferta académica y otra carrera interesante del área de salud es la tecnicatura en emergencias médicas que el emergentólogo es quien sube a la ambulancia conjuntamente con el médico para asistir digamos en los primeros auxilios y en casos de catástrofe cuando en la provincia de Buenos Aires se regula la actividad profesional del emergentólogo bueno faltaba formar profesionales capacitados en esta en esta profesión esa carrera tiene muchísima salida laboral y mucho interés en la gente joven la gente joven se interesa muchísimo en este tipo de carreras que bueno la formación es sumamente sumamente amplia imagínate que es una persona que acude en una ambulancia en un siniestro vial en una catástrofe entonces la formación que tienen es sumamente sumamente interesante Adriana la oferta es toda presencial es a distancia es mixta hay carreras y carreras contame cómo es la modalidad de cursada nosotros las carreras las tenemos acreditadas todas de manera presencial como la mayoría de las universidades nacionales y públicas el hecho de la pandemia hizo que bueno uno tenga que rever a lo mejor la manera de dar determinadas materias en donde bueno hacemos parte virtual y parte presencial pero son prácticamente presenciales estamos acreditando el sistema de educación a distancia para el día de mañana poder dictar algunas carreras que son absolutamente masivas como la tecnicatura en seguridad que nos piden que dictemos esa carrera de todos los lugares del país es impresionante la cantidad de mensajes que llegan de gente de todas las provincias para que por favor virtualicemos la carrera pero el hecho de virtualizarla implica un proceso previo en el ministerio de educación para que precisamente esa carrera se pueda tener acreditada de manera virtual no es tan sencillo pero bueno lo vamos a hacer porque la demanda es muy es muy grande y es muy fuerte bien bien y por último te consulto por el proyecto de instalar la sede ahí en el en el tren de la costa contame que fue lo que disparó por lo menos nosotros darnos cuenta de que había una inquietud grande y que había que ayudar a visibilizar a la universidad Escalabrín Ortiz contanos un poco en que está ese proyecto que planean hacer y con lo difícil que es proyectar en la Argentina tentativamente cuando no piensan estar ahí si nosotros el proyecto inicial ya está diagramado se va a proyectar una obra en tres etapas precisamente porque tenemos que adaptar lo que era un centro comercial a un campus universitario entonces se va a iniciar se van a hacer tres etapas el inicio va a estar para que vos y los oyentes se puedan ubicar donde estaba la parte de los cines o sea se comienza desde ese lugar precisamente porque todo lo que era cine eso se va a convertir en anfiteatro y en aulas grandes precisamente para poder tener gran número de estudiantes cursando una materia esa sería toda la primer parte se va a convertir obviamente aulas laboratorios que es lo que se necesita obviamente para poder trabajar el comedor universitario también va a funcionar ahí y yo creo que con la explosión de alumnos que tenemos rápidamente nos va a quedar chico el predio así que tengo esa sensación y esa esperanza porque realmente la oferta y los comentarios que tenemos es sumamente positivo nosotros la inscripción al 2023 la abrimos en el mes de noviembre y ya tenemos cantidad de consultas esperando bueno cuando abrimos la inscripción para el 2023 precisamente por esto que vos comentabas la gente se enteró que hay una universidad con una oferta académica interesante pública gratuita de calidad inclusiva entonces bueno obviamente tiene interés en poder en poder ser parte de la comunidad unso como yo siempre digo Adriana me pareció muy claro hay algo que no te pregunté y te parezca relevante contar mira el proyecto de una universidad nacional la verdad que es un proyecto que no solo va a mejorar la calidad de vida de todos los sanisidrenses que no puedan acceder a una universidad privada sino que la universidad pública es mucho más de eso es factor de movilidad social factor de inclusión yo soy producto de la educación pública en todos sus niveles realmente no podría ser quien soy si no hubiera ido a una universidad a una universidad pública para mí es la verdadera herramienta de transformación social y es lo que el país está necesitando en este momento y en estos momentos tan difíciles la inclusión y la movilidad social así que todos apostamos a lo que es la educación pública hemos tenido un apoyo de toda la comunidad de San Isidro un apoyo muy grande del intendente con el cual no hubiéramos podido ni siquiera comenzar las carreras de salud porque bueno el hospital como bien sabés vos es municipal y desinteresadamente nos prestan el hospital hemos hecho pasantías dentro de la municipalidad así que realmente el apoyo de toda la comunidad de San Isidro y de los vecinos es muy grande así que estamos muy contentos con esto bueno y esperemos crecer mucho más y bueno el apoyo de toda la prensa siempre viene muy bien para que estos proyectos crezcan y realmente mejorar las condiciones de vida y la calidad de vida de cada uno no solo de los sanisidrenses sino de toda la gente que habita en el conurbano norte Adriana López la rectora de la Universidad Escalabrín Ortiz la Universidad Pública Gratuita que tiene San Isidro que está creciendo y que estamos ayudando a contarle a la comunidad que hay una herramienta para una herramienta del Estado una herramienta que hace como bien decía Adriana a la posibilidad de la movilidad social a la dignidad a la libertad que está ahí así que los invitamos a a entrar a la página a la página web para chusmear la oferta educativa y atento a noviembre que ya empiezan a inscribir Adriana muchísimas gracias por este rato de charla y esta presentación casi por lo menos para nosotros de la universidad no muchas gracias a ustedes por la nota por poder difundir realmente todo el trabajo que estamos haciendo con la importancia que ello tiene y el impacto social que va a tener en la región y bueno a disposición para cualquier otra inquietud o charla que quieran tener con nosotros o con alguna carrera en especial estamos a disposición muchas gracias Adriana López rectora de la universidad Calabrini Ortiz ha pasado por que pasa web nos vamos un poquito de música y ya nos vamos para San Fernando exactamente vamos a hablar con Agustina Ciarleta concejal de juntos